Es el acuerco presidente del Consejo de las Escuelas de Negoces del TEC, unido del Consejo Académico de la misma institución. Es actualmente presidente del Consejo Correo Andalucariano desde el 18 de enero de 2019. Tiene una experiencia profesional de más de 45 años en el sector privado, en la academia y en organizaciones sociales. Y por su cuarto destaca su trayectoria desde 1973 a 2019. Empresa multinacional Lía, con sede Montrevec y que participa en la industria de bebidas, accionista militario de Coca-Cola Pensa y segundo economista de España. Y con eso en detalle, a través de Pensa Comercio, y el creador de las entiendas OXX. Carlos, tiene el segundo, por favor, y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los coordinadores la recepción que me han dado el día de hoy. Me he sentido como casa y se los aprecio enormemente. Además, me ha dado la oportunidad de saludar a muy bien los amigos, que les tengo un gran respeto profesional y que me parece que hacen una tarea humanitaria. Quiero felicitar a cada una de las diputadas y de los diputados, a los líderes de las acciones y a los integrantes de esta Junta de Coordinación Política por convocarnos. Esta es una sesión de la mayor importancia, porque desafortunadamente se ha dado un debate político innecesario sobre este tema. Después de que algunos intentaron durante semanas llevar las posiciones públicas a los extremos, llega el momento de contextualizar. Hemos escuchado todo tipo de argumentos, muchos de ellos sin sustento técnico ni visión de futuro, pero más importante, sin pensar en México. Sin pensar en México. En la historia de nuestro país, cada vez que nos dividimos, perdemos todos. Cada vez que prevalece la polinización, se esfuman las oportunidades de bienestar para nuestros hijos. Debemos de llevar la discusión al centro, a la racionalidad, con datos duros y con responsabilidad. Se requiere un debate genuino, adecuado, pedagógico, responsable. Por eso creo que este Parlamento abierto, señores diputados, puede convertirse en un hito, en un punto de inflexión en la forma de proponer política pública en nuestro país. En los últimos 30 años, el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos prioritarios para México. Uno, dinamismo económico. Dos, finanzas públicas sanas que favorezcan los objetivos sociales, los objetivos sociales. Tres, sustentabilidad ambiental y cuarto, integración global. En sus distintos esquemas y siempre, siempre, bajo la rectoría del Estado mexicano, la participación privada en el sector eléctrico ha logrado avances incuestionables. Uno, las empresas lograron acceder a suministro eléctrico más competitivo. Dos, los recursos presupuestarios destinados al sector se optimizaron, incluyendo el fortalecimiento financiero de la Comisión Federal de Electricidad. Tres, se avanzó aceleradamente la transición hacia fuentes limpias. Y cuatro, tuvimos los flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos en nuestra historia. La propuesta de reforma constitucional implica regresar a México un modelo cercano a los años de 1960. ¿Cómo era México en ese entonces? La electricidad la generaba solo el gobierno, no había reguladores especializados, la economía mexicana estaba cerrada. Nuestro país ha cambiado y ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy México es una economía grande y moderna, abierta al comercio y a la inversión de todo el mundo y que aspira a ser uno de los grandes países del mundo, trayéndole bienestar a cada uno de los mexicanos. Nuestra población se ha triplicado. La economía ha crecido ocho veces el tamaño que teníamos en los años 60. El consumo eléctrico ha crecido treinta veces más que el que teníamos en los años 60. El cambio climático nos ha forzado a actuar con enorme urgencia para mitigar sus consecuencias. Me dio mucho la atención ver, cuando comparé estos datos, que la temperatura promedio de México en los años 60 era de 20 grados y medio y hoy es de 22 grados. Así que los que nieguen el impacto del cambio climático, ahí lo están viendo, es un dato clarísimo que por casualidad encontré cuando revisé esta información. Pongamos en contexto esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Todos, incluido el sector privado y los empresarios, que también somos mexicanos, queremos que le vaya bien a nuestro país. Queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos para sostener los programas sociales. Aplaudimos la política del presidente Nópez Obrador de Irre, incrementando ya un punto adicional del PIB en gastos sociales adicionales. Parece una necesidad para el México coyuntural que estamos viviendo. Queremos que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata y limpia. Queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva. Esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos. Seamos claros, la Comisión Federal no va a desaparecer ni estar en riesgo de su existencia. Lo demuestran sus resultados financieros. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que preocupa? Veamos con seriados los números, pero sobre todo las proporciones. La energía eléctrica es el motor del bienestar, permite invertir, generar empleos, mejorar los ingresos de las familias. En 1992, los hogares mexicanos consumen el 27% del 27% de la electricidad que se genera en el país. Las empresas privadas consumen el 73% restante, dividido de la siguiente manera, 49 entre fines, comercios, servicios y sector agrícola y el 24 la gran industria. Ellos también son clientes y también son mexicanos. Por ellos también nos tenemos que preocupar. Tenemos que entender que el mercado eléctrico tiene tres grandes pases y pasos. La generación, la transmisión y la distribución. Toda esta discusión que hemos tenido hasta el día de hoy solo habla de la generación y queremos recordar a los legisladores que tanto la transmisión como la distribución son monopolios del Estado. Son monopolios del Estado. Invertir en transmisión y distribución es clave para impactar el costo del servicio eléctrico a la población y a las pymes. Dedicar recursos a estos servicios, cuya prestación es exclusiva del Estado, ayudará a reducir los costos de generación, permitiendo acceder a fuentes de energía renovables y de muy bajo costo. Además, al tener una red más robusta, el suministro eléctrico para los usuarios es más seguro y de mejor calidad. Sin ampliar las redes, la generación simplemente no llegará a los usuarios. Desafortunadamente, Comisión Federal Transmisión no ha ampliado la red de manera importante, a pesar de que, por ejemplo, solo en el 21 se recaudaron alrededor de 46 mil millones de pesos de la tarifa de transmisión. Esto sin contar las aportaciones a título gratuito que realizan los integrados y interesados. ¿Por qué surgen los esquemas de autoabasto y productores independientes llamados PIES? A finales de la década de los 80 y principio de los 90, el monopolio eléctrico en México se enfrentaba a tres grandes problemas. El desarrollo y la construcción de centrales eléctricas por la Comisión Federal era lento, caro en comparación con otros países. México estaba saliendo de una severa crisis financiera, se renegociaba su deuda y el gobierno no tenía recursos para asegurar la expansión de capacidad de generación que requería el país. Debido a las restricciones en inversión pública, se requirió complementar la con inversión de particulares nacionales y extranjeros. Recordemos, los que somos más viejos en esta sala, que a finales de los 80 y a principios de los 90, durante varios meses tuvimos que alumbrar nuestros hogares algunos días de la semana con velas ante la falta de suministro eléctrico. En 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con cuatro objetivos. Contar con la electricidad suficiente y el de bajo costo, superar la limitante presupuestaria de la Comisión Federal, tener suficiente capacidad de generación, apoyar al Estado mexicano, México necesitaba apreciar, competir, insertarse en la economía internacional, generar empleos, mejorar el bienestar de las familias. Todos los contratos suscritos, todos, se hicieron a amparo de licitaciones públicas, convocadas por la Comisión Federal y en su momento incluidos en el PER. ¿El sector privado está comprometido con México? Y con asegurarnos que los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos y que el país necesita en la medida que estamos, vamos a necesitar más electricidad. Los proyectos de infraestructura requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria. Si hay más oferta, bajará el precio, es un principio económico básico. Invertir en transmisión y distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas, lo que permitirá disminuir, como bien se dijo, los subsidios que el Estado otorga al suministro básico y que en el 21 fueron de 70 mil millones de dólares. ¿Qué más control necesita el Estado cuando independientemente de quién genera y cómo se genera la electricidad, se tiene todo el control de los costos y de la manera de llevarla a los consumidores? Ahí está la soberanía, señores diputados. Algunos jugadores políticos han dicho que las empresas han operado ilegalmente, siempre. Esto no es cierto. Lo hemos dicho siempre. Que se castigue quien haya violado la ley, no se requiere una reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos. Es la obligación de la autoridad aplicarlas. Un sistema eléctrico eficiente que combine la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación. Estoy terminando. Pero busca el independiente. Que impida abusos, disminuya pérdidas injustificadas a los participantes. La reforma debe ayudar a fortalecer las finanzas públicas y los programas sociales. Reducir la pobreza que es lo que más nos preocupa y ocupa. Hacer a México más competitivo para que la economía crezca, se genere más empleo y haya más bienestar para todos los mexicanos. Muchas gracias y discúlpenme por tomar unos minutos más de su atención.